Más sabrosa, es muy fácil de preparar, solo agrega agua al tiempo y obtendrás tortillas con todo el sabor al maíz de tu tierra. Amigos de CentroDeportivo.com nos encontramos con el señor Edgardo Moreno. Él ha sido el cerebro, él ha sido el coordinador general de la banda El Salvador en los Estados Unidos, que trabajó con su contraparte en El Salvador, el señor Carlos Folgar y se ha encargado de un sinnúmero de detalles para que la logística de este evento salga a pedir de boca y hoy han visto coronados sus esfuerzos. Edgardo, cuéntame, ¿qué sientes luego de que se llevó a cabo este proyecto que tiene meses de estarse gestando? Y tú has sido el que lo ha estado encabezando. Bueno, primero un saludo, gracias por estar poniendo la atención a este video. Y nos sentimos satisfechos. La realidad es que podemos decir misión cumplida a los objetivos que nos trazamos dentro de la planificación estratégica que hicimos con el comité, con el apoyo de la ciudad de Duarte, con el apoyo del Distrito Escolar Unificado de Duarte, ha sido una cosa espectacular. Hemos visto el fruto. Ahí están los jóvenes. Cada dólar que la gente dio, ahí está invertido en los jóvenes. Cada vez que ellos vinieron a comprar cucuzas o a tomar sopepatas o a participar en una actividad, ahora se vio reflejado ahí. Ahí era donde queríamos invertir. Nosotros somos de la gente que siempre dijimos, vale la pena invertir en la educación musical. Ya no queremos más cárceles. Mejor queremos centros educativos que promuevan este tipo de actividades que va a sacar a la juventud de sus errores, de sus problemas. Démosle una oportunidad a la juventud. El desfile de las rosas es la mejor ventana para que el mundo también ya no piense que el salvadoreño es marero, sino que tenemos un nuevo rostro y un verdadero rostro que es la juventud salvadoreña. Así que gracias a todos y realmente totalmente orgullosos y agradecidos con Dios porque Dios fue bueno desde el principio hasta el fin en todo el proyecto. Tú mencionabas que tenías un contrato con alguien bien arriba que le quitó la nieve, no la nieve, perdón, la lluvia cuando parecía que iba a llover. Parecía que iba a haber ahora viento y no hubo viento. ¿Qué pasó? El contratista les dijo que quería un buen día. Sí, la realidad es que estamos muy contentos porque Dios siempre fue bueno. Dios estuvo respaldando cada cosa que nosotros hicimos hasta el último momento. Así que estamos agradecidos con Dios porque Él cuidó el clima, cuidó a los muchachos en su viaje de venida y ahora estamos seguros que de regreso también lo va a hacer. Escuchábamos ayer un mensaje... Un mensaje.